Gracias. A mi kis városkányban a litkán történik valami érdekes, de azon a lány, aki ott táncol, a patkós rózsival, olyan dalok történt, de mindjárt zsorkács a tűkkel, azért híres Herskovics félekocsmában magyarok, románok, és terjesztet fordulható telő, de bár volt ez a világháború, meg az a trianon is, meg ide határ, oda határ. Már az első csilló! Most nem érek rám! Ittú! Ugye ez a nyíla? Ittú! Igaz? Így van, Gács Fár barátom! Így van! Mert szeretem! Szeretem, és a feleségem lesz! Errejön! Azonnal a baj! Hozzás a nyúl! Hát most tessék, menjünk ilyen szél, hogy mit művel tekintem, a bárány úr térítse meg a károm hozzá! Felfordni, értesi! Kilátott ennyi a vírt! Gyűjtési hír! Elég! Elég lenne? Vagy kérdés? Látott ennyi papír! És papír! És papír! És papír! Ne is csak hír! Jó! 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 el primer álbum de la mujer, que la mujer puede ser un poco más. El primer álbum de la mujer, hay esta malilla que está en la fecena. Es en este sentido que si desmueble, que son dosis de la mujer, que son los dosis de la mujer, sumamente los dosis de la mujer, si son los dosis de la mujer. Así que lo escuchamos la fecena y luego luego lo escuchamos la mujer, y luego nos escuchamos las las fotos. Muy bien, muy bien, muchas gracias a la vez y te interpiccone. Pese a la igualdad, muchas gracias a la que te interesa. Las devo irme y y a tu integrating! Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¿Qué haces yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a tu isla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es el deud? ¿Qué es el deud? ¿Qué es el deud? ¿Aprópa y el deud? ¿Qué es el deud? Deután, el deud es el deud deud 4, 6, 7 Cuando la gente se sabe que le da es el deud y que la gente se sabe que no existe deud es el deud es el deud Me encanta, como no estamos Hoy en día, hoy en día estoy en el dejo dejecer. Así que yo me voy a hacer una táncóloga, y nosotros muy disfrutémos dejecer en el dejecer. A la táncion dejecer, yo me hejáza. Una tánciona, una tánciona, una tánciona, una tánciona, en la medida lo que aprenda, las cosas en las que lleves a magras que las trabaja. La cantidad de tiempo en la que se refiere se le hace. Si, cuando se refiere un excesozzante, se refiere a la nuestra cuenta donde se refiere a nuestra propia salud para nosotros que este mismo en la nuestra experiencia. 9 horas ya se refiere del trabajo. Generalmente, el cuerpo y se refiere al otro lado que va a la muerte de nosotros. mert az egy komplex valami. Amikor már készen van, bemutattuk az eludást, és quase csak reprodukálni kell, akkor már ez egy sokkal röviden, koncentráltabb idő, 1,5 óra, 1 óra, míg az ember azt házombe, mit volt mer, pedig bejénekel, berhozója magát, besminket, hajat fe teszi, és akkor már tulajdonképpen 1 óra alatt, 1,5 óra alatt azzal válik, akinek kellene mi este. ¡Nak! 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 Gracias.